A la gente le suplico que prenda su cámara con el flash Para que esto luzca más chingón Rápido, rápido, allá atrás Allí en medio, aquí enfrente Flash, flash, flash Porque viene el pinche desmadre chingón La noche ardiente ha llegado Para atrás, hijos, para atrás Cuidado, cuidado que nadie se le acerque Él es el hombre fuego Sí, es el hombre fuego Pero la tuba suena Al grito de las mujeres ¡Fuego! Desmadre, desmadre Relajó, relajó ¡Desmadre, desmadre! Relajó, relajó ¡Eh! 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 Y arriba todos los niños ¡Vamos, viejo! ¡Desmadre, desmadre! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando!